7.3 Chicos, chicos, ya empieza Dale, pone la radio Aquí comienza La italiana habla De adolescentes para adolescentes Por la 107.3 FM Cerrillos Hola, buenas tardes, estamos acá en 107.3 FM Cerrillos Somos la italiana habla Y hoy día vamos a tratar sobre el amor en la adolescencia Chicas, estoy con mis compañeras Cielo Lucero Brunetti Arianna Y Juliana Calderón Quien les habla, Morena Cano Y hoy día vamos a hablar sobre qué es el amor en la adolescencia Ari, ¿para vos qué es? Bueno, mira, para mí el amor en la adolescencia Es algo más que nada personal En el sentido, por ejemplo, en mi punto de vista Yo con 16 años no me he sentido enamorada Y entonces no te puedo decir bien para mí que es el amor Bien ¿Y qué piensan ustedes del amor actual? ¿Vieron esas parejas que algunas veces son parejas abiertas Y cosas así que se ve mucho en los adolescentes? Eh, no sé, para mí es Igual, obviamente, los tiempos cambiaron y demás Pero no sé, yo personalmente no lo haría Pero capaz que si lo hablas con tu pareja Puede funcionar Bien, y vos, Yuli, ¿te sentís capaz de estar en un noviazgo? ¿Crees que el amor se construye? Sí, yo pienso que para mi edad podría ser que sí Pero que no Porque soy muy chica para saber qué es lo que en realidad es el verdadero amor Pero pienso que sí, que soy capaz Y vos, Moren, ¿cómo estás en el amor? Y yo estoy Ah No, estoy bien, digamos Porque para mí el amor es el amor que vos sentís a la familia No solo a un noviazgo, sino a la familia, a tus amigos Y bueno, nada Entonces, yo estoy bien En el amor Te dejó por sus amigos Te cambió por otro y no te disfrazó Tu cabeza está hecho un lío Y quedarte en casa es mucho peor A bailar A ver si viene algo mejor A bailar No busques otra solución Ni probar toda la ropa que está en el placar La que te conviene Y la que no te va Y sal, la mamá Che, bombón Así es la cosa A bailar Que otra cosa no da Y como ven, están sonando canciones de Casi Ángeles Muchos se preguntarán qué es Casi Ángeles Si él o mi compañera les va a contar Bueno, Casi Ángeles es una serie que trata sobre No solo el amor en la adolescencia, sino amor con la familia y además Que se ha estrenado hace muchos años Pero como escuchábamos hablando de este tema Dijimos que era ocurrente Bueno, ¿les parece que vayamos un corte y a la vuelta? Vamos a escuchar diferentes alumnos de la escuela Y vamos a escuchar sus opiniones Así que sigan prendidos a la FM 107.3 La italiana habla Y vamos a escuchar sus opiniones Y probar toda la ropa que está en el placar La que te combina y la que no te va Y sale a matar, che, bombón Así es la cosa A bailar que otra cosa no da A buscar otra oportunidad A bailar que otra cosa no da No te quedes tan perdida Aburrida, destruida No vale la pena llorar Ya a la vuelta Ya a la vuelta La PM 107 La PM 107 A bailar que otra cosa no da, a buscar otra oportunidad A bailar que otra cosa no da, a buscar otra oportunidad A bailar que otra cosa no da, a buscar otra oportunidad A bailar que otra cosa no da, no te quedes tan perdida Aburrida, destruida, no vale la pena llorar Diferentes entrevistas de chicos de la escuela de diferentes edades Hay muñecas que guardar Ya es momento de dejarlas atrás Es la vida y hay que aceptar Cuando nos dice que debemos cambiar Y dejar de jugar y ponerse a pensar Que es tiempo de buscar un amor Bueno, entonces ahora vamos a reproducir las entrevistas Estamos con otro alumno de Quinto Primera Y su pregunta es, ¿qué es el amor? Bueno, como yo estoy más, casi un año y medio de novio Puedo decir que por más que sea adolescente Es muy lindo y te cambia la vida Y cuando encontrás a esa persona que te hace feliz Y vos te das cuenta que es ahí Yo calculo que Tercero o Primera, que nos va a dar como una reflexión O lo que él piensa Y para mí, o sea, no le encuentro sentido Ponerse novio a esta edad Y son todas iguales Porque Dicen que van a ser fieles Y después Se encuentran los cuernos ¿El amor a primera vista o el amor se construye con el tiempo? Yo para mí Bueno, sí existe el amor a primera vista Pero también el amor se tiene que construir con el tiempo Porque Para conocer Para enamorarte bien de esa persona La tenés que conocer bien ¿Y el amor es solo amor romántico? En parte sí Y en parte no Porque el amor también se trata de respeto La lealtad y todo eso Bueno Aprovechamos que una vez la entrevistada De estar en la novia Y le vamos a preguntar ¿En qué momento te enamoraste? ¿Y cómo sos enamorada de Dios? ¿Cómo sos en la relación? Yo creo que te enamorabas Como dije, con el tiempo Más allá de De lo que uno va empezando a sentir También lo que la otra persona Te va generando Te demuestra que Te produce el amor O te hace Entenderlo de otra manera Y no verlo todo como color de rosa En realidad yo creo que Realmente estás enamorada Después de que pasa todo De La etapa de Mariposas Y color de rosa Y que está todo re bien Con alumnos de Sexto Segunda De la promoción De Decker Y le vamos a hacer unas preguntas ¿Qué es el amor para ustedes? Son sentimientos que podemos tener Hacia una persona O es más También el amor Nos define como somos ¿Cómo sos cuando estás enamorado? En mi caso, por ejemplo Cuando estoy enamorado Supongo que Más que nada Trato de Hacer sentir bien y cómoda La persona conmigo Para que Sienta que siempre estoy ahí Y que Y que bueno Que pueda sentir que tiene a alguien Siempre a su lado Porque no sé dónde ir Sin mirarte Porque no hay luna Si no estás Mi corazón Yo pensé regalarte Para que encuentres mi amor Sin hablar Porque no hay nada Que pueda explicarte Porque me muero Si te vas Esta canción Yo pensaba cantarte Y las palabras Estamos de vuelta Y bueno Les voy a preguntar a mis compañeras ¿Qué les pareció Las entrevistas? Todo lo que se habló Para mí me encantaron Aparte porque Yo las hice Con Con la Ari Pero además Está bueno Saber todas las opiniones Diferentes Que hay sobre Sobre el amor De ahora Y vos More ¿Estás de acuerdo De las opiniones De los adolescentes? Tipo ¿Sabés Que el amor Existe a primera vista? ¿Estás de acuerdo? Yo creo que El amor No existe a primera vista Porque como decían los chicos El amor se construye Si puede existir Un enamoramiento A primera vista No sé Ves a alguien Y le decís Oh que lindo que es Cosas así Pero no es que estás enamorado De esa persona Sentí Diez mil cosas Sino que bueno El enamoramiento Perdón Se construye Y vos Juni ¿Qué pensás al respecto? Y yo pienso que cada uno Ama como quiere Porque Sinceramente El amor No tiene una sola manera De De demostrarse Pero yo creo que sí Que estoy de acuerdo Con lo que han dicho Los chicos Y si hablamos Tipo Sobre tener el poder Sobre uno ¿Ustedes están de acuerdo? ¿O no? No sé si tener El poder sobre la persona De eso no estoy de acuerdo Porque Cada uno es libre De hacer lo que quiera Sino Que cuando estás En una relación Es como que El respeto ¿Me entiendes? No es decirle No vas a salir Como prohibirle Que salga Pero sí que esa persona Me diga que va a salir Eso yo lo veo Como no tener Cosas por la persona Bueno Hablando sobre el poder Que tiene Uno sobre el otro Referido a este tema Vamos a escuchar La opinión de un psicólogo Así que después del corto Volvemos Sigan escuchando FM Radio Cerrillos Entregué mi corazón Escrito en una canción Y me dijiste No es el momento El sueño El sueño El sueño no se cumplió Pero tampoco acabó Dejemos que lo decida El tiempo No quise decir adiós Quise seguir junto a ti Aunque no es fácil Guardar silencio Por eso no me alejé Por eso no me alejé A tu lado me quedé Y ahora debo pagar el precio De verte y no poder Sentir tus labios Y poder tocar tus pies Si solo somos amigos No acepto mi destino Pues no puedo vivir sin ti Voy a seguir a tu lado Siempre iré con cuidado Hasta que sientas algo por mí Seguiré en tu camino Contigo Y el tiempo dirá Si seremos solo amigos Tus ojos dicen que sí Pero tus labios que no No me pidas que no entienda Que estás muy bien como estás Que luego me llamarás La inspiración me cierra la puerta Que entre canción y canción Romperá su corazón Parece que el amor no es perfecto Tú no te olvidas de mí Yo no me olvido de ti Cambiemos el final de este cuento De verte y no poder Sentir tus labios Y poder tocar tu piel Si solo somos amigos Acepto mi destino Pues no puedo vivir sin ti Voy a seguir a tu lado Siempre iré con cuidado Hasta que sientas algo por mí Seguiré en tu camino Seguiré en tu camino Contigo Y el tiempo dirá Si seremos solo amigos Y solo el tiempo lo dirá Tan pronto yo te vi No pude descubrir El amor a primera vista No funciona en mí Después de amarte Comprendí Que no estaría tan mal Probar tu otra mitad Seguimos en la 107.3 FM Cerrillos En esto que se llama La Italiana Habla Y vamos a ir a una entrevista Que le hicimos a un psicólogo Licenciado en Psicología Lucas Cano Al cual le agradecemos Por esta entrevista Así que ahora vamos Con la entrevista Bueno amor ¿Cómo estás? Buenas gracias Por hacer nuestras preguntas Por incluirme En este programa Y voy a empezar A responder De a una ¿Por qué se dice Que el amor adolescente Es muy intenso Y inestable? Yo creo que en sí La adolescencia Es una etapa Que es intensa Y también es inestable Porque es un proceso En la vida del sujeto Donde va dejando De alguna manera La vida infantil Y va progresivamente Creciendo Y adaptándose A la vida adulta Y en esto va dejando Mucho de lo que es Emociones infantiles También está La figura de los padres Ya no es la misma Cae el ideal De los papás perfectos Y así como Cae ese ideal Van creciendo Un montón de otros Y van encontrando Una nueva forma De relacionarse O vincularse Con el mundo Y en esta nueva forma Va experimentando Distintos cambios Y va decidiendo Sobre cómo Relacionarse Las emociones En sí Son inestables Lo que a veces Hace que el amor Se sostenga Son las decisiones Pero bueno En esta etapa Se vivencian Muchísimas emociones Por todos los cambios Que va sufriendo La persona Y por eso A veces se puede pensar Que el amor Es inestable Pero en realidad Lo que es inestable Son las emociones ¿Cómo darse cuenta Que el amor Del adolescente Es malo para él? Yo creo que Todo lo que Fortalece Y no añade Tristeza Digamos Es bueno Para el adolescente Cómo darse cuenta Y si Roba la paz Si Le roba tranquilidad Si le roba La esperanza Si Además Le roba vínculos Es decir Si está en relación Con alguien En pareja Con alguien Y esta pareja No deja Que amplíe Su vínculo Con otras personas Y bueno Posiblemente No le convenga ¿Sí? Porque el amor No es celoso No busca lo suyo Sino que el amor Trata de Fortalecer Y hacer crecer A la otra persona Entonces Si se está relacionando Con alguien Y Ve Que no puede crecer O se estanca En una situación Porque la otra persona También impide Que se generen Nuevos vínculos Y bueno Posiblemente Sea un amor Que no le convenga Creo que por ahí Está el darse cuenta Si ese amor Que recibimos De la otra persona ¿Cómo aconsejarlo Si pasa eso? Yo creo que esto Tiene que venir Desde la niñez Una educación Y emocional Y una nutrición Afectiva Por parte de los papás Enseñándole a los hijos Cuál es el valor Que tienen Entonces Cuando pase esto Cuando venga Otra persona O se relacionen Con una nueva persona Que no Valore Lo que ese sujeto Ese adolescente es Si hubo Esa educación Afectiva Anteriormente Esta persona Este adolescente Va a reconocer Inmediatamente Que ese amor Que le están tratando De brindar No es un amor Que le conviene Sino que quizás Lo va a poder dañar Porque yo creo que Más que poner límites Los padres Necesitan Acompañar A los adolescentes En esa nueva forma De vincularse No sé si en realidad Se le puede poner límites Sino guiar Y orientar En lo que es Un amor sano Y lo que quizás Un amor que no es sano O que no es amor Si Y después Orientar y acompañar Al adolescente Para que vaya decidiendo Que es lo que quiere Que es lo que anhela Que es Lo que le sirve Y que es lo que no Más que lo que está bien O lo que no No sé si hay edad Indicada Para iniciar Una relación O un noviazgo Yo creo que tiene que ver Con la madurez Y en esta creo que Te respondo A las últimas dos preguntas Tiene que ver Con la madurez Que la persona tenga Y eso Va a tener que ver Con cómo ha procesado Situaciones de su vida Con cómo ha aprendido A gestionar las emociones Si puede hacer Un análisis De las situaciones Si pasa Si pasa De un pensamiento Mágico infantil A un pensamiento Un poco Más arraigado A la realidad Sin perder la esperanza Pero Sigue evaluando Lo que sucede También Si ha podido De alguna manera Trabajar En su autoestima Y quererse A sí mismo Para que De alguna manera Ponga una vara Desde Donde lo deben querer A este adolescente O a esta adolescente Creo que Son un conjunto De esas cosas Que permiten Que esté primeramente Listo Se quiera Así mismo Mágico Espero que sigan conectados Estuvo muy bueno lo que dijo el licenciado Ahora vamos a ir con unas preguntas Y vamos a debatir sobre lo que él dijo Bueno, More ¿Qué opinas sobre lo que dijo el licenciado Cano? Sobre que los padres no deben poner límites Pero también deben guiar a los adolescentes Para mí estuvo bien Porque, ¿qué pasa? Hay muchos padres que le prohíben tener una relación a los hijos Y ellos lo hacen a escondidas, digamos Y yo, si fuera madre, lo guiaría a mi hijo, digamos En decirle, mira, esto es por acá Es así, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro Pero nunca se lo prohibiría Nunca le diría que no O sea, me pareció muy bien lo que dijo Porque es eso O sea, no hay que ponerle límites Límites, perdón Sino guiarlo O sea, decirle por dónde, cómo Y así, y explicarle todo Bueno, y para ustedes Tipo, cuando estuvieron en una relación Se tuvieron que alejar de sus amigos Ya sean por celos o inseguridades de su pareja O algo por el estilo Bueno, yo no he estado en una relación Pero sí, obviamente he hablado con chicos Y nunca me ha prohibido algo o algo así Porque siento que tal vez es algo tóxico Se podría decir prohibirle a alguien Que esté con sus amigos o que se junte con tal persona Tal vez si esa persona nos genera inseguridad Tendríamos que hablar con la persona que estemos hablando Y decir, mira, esto es así, es así, es así Y bueno, eso También, yo lo veo por el lado de que Por ejemplo, cuando te crean inseguridades Al no quererte vos mismo Te hace como, te cuesta Abrirte a la otra persona Tenés que estar consciente también En lo que estás haciendo Que tengas un amor sano Y que te amés vos mismo Para vos poder amar a la otra persona Sí, yo creo que antes de estar en una relación Primero tenés que trabajar en tu autoestima En cómo te sentís con vos misma Porque capaz que, no sé Viene el chico y te dice Voy a salir con tan amiga Y vos te empezás a generar un montón de inseguridades Que no hace falta Porque capaz que es una simple amiga Y yo creo que todo eso Hay que trabajarlo antes de estar en una relación También va por el lado de No quemar etapas, creo En estar en una relación Cómo hacer todo a su tiempo No ponerme de novio a los 13 años Pero capaz que a los 16, 17, sí O sea, es como vivir todo en su tiempo Bueno, ahora vamos a otro corte Sigan escuchando la radio FM Cerrillos 107.3 Ya volvemos Por una llave, por una llave Por una llave Por una llave Por una llave Y nadie puede y nadie puede y nadie puede vivir sin amor Y nadie puede y nadie puede vivir sin amor Y nadie puede y nadie puede no Tan pronto yo te vi No pude descubrir El amor a primera vista No funciona en mí Después de amarte comprendí Que no estaría tan mal Probar tu otra mitad No me importo si arruinaríamos nuestra amistad No me importo ya que más da Eramos tan buenos amigos hasta hoy Que yo probé tu desapeño en el amor Me aproveché de que habíamos tomado tanto Te fuiste dejando y te agarré A pesar de saber que estaba todo mal Lo continuamos hasta juntos terminar Cuando caímos en lo que estaba pasando Te seguí besando Solo tú, no necesito más Te adoraría lo que dure la eternidad Debe ser perfecto para Perfecto para Perfecto para mí Mi amor Como cual Seguimos en la 107.3 Y bueno, hemos llegado a una conclusión Con todo esto, lo que ha dicho el psicólogo Lo que hemos escuchado de los chicos Y lo que hemos hablado nosotros Mi compañera Ari lo va a compartir Bueno, por ejemplo, podemos decir Que el amor es un amor hermoso Es algo que es único Pero también hay que saber llevarlo Y saber contener a la otra persona También hay que amarse a uno mismo Ir construyendo el autoestima Ir construyendo el amor hacia la otra persona Ver si el amor es verdadero Ver como es la otra persona Porque capaz que lo podemos ver re lindo Y después como persona Es mal, a mala persona También yéndonos más a la relación Hablar con tu pareja Por si hay problemas o demás Y obviamente no quemar etapas Como lo dijimos anteriormente Y dejar que todo fluya Y queremos agradecerles Al licenciado Lucas Cano A los chicos que estuvieron participando De las entrevistas A la licenciada Analia Y junto con ella La profesora de lengua A los chicos de cuarto o segunda Y a la Escuela República Italiana Por permitirnos este programa Y por último A nuestro operador Rodrigo Casata Que es parte del grupo Por estar en todo lo que es la música En los micrófonos Así que le agradecemos Y bueno, espero que les haya gustado Sigan prendidos a la 107.3 Que más enseguida vienen otros chicos Con otro tema súper lindo Nos vemos Que adoraría Lo que dure la eternidad Debes ser perfecto para Perfecto para Lo perfecto para Mi, mi amor ¿Cómo fue? Que de papel cambié Eres mi amiga Y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente Exactamente Lo que